de la ciudad de México. Sí, 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 viendo. Mucho que platicar del Cuau. ¿Cómo te fue en el Azteca? Se llenó el Azteca. Bueno, se están remodelando ahí una zona, pero se llenó el Azteca. Todo de amarillo. 399 partidos oficiales de liga ya del Cuau. La semana que entra contra Chivas. ¿Qué insinúas? ¿El partido 400? Ya lo platicamos. Bienvenidos. Un abrazo al Chelis que anda medio traqueteado. Ya desde ayer se sentía un poquito mal, ¿no? No lo queríamos dejar manejar, pero bueno. Un abrazo para el Chelis. Cariñoso abrazo para el Chelis. ¿Qué pasó, Rafita? Buenas noches. ¿Cómo viste el partido? ¿Cuál? De todos. Subo varios, ¿no? Acuérdate que yo te la regreso. De la América, sí, yo sé que era el de Cuauhtémoc. El de Cuauhtémoc. Ya, ya andaremos en los detalles. Bueno, no, no, no. No, no, sí, sí, sí. ¿Está bien? ¿Cómo viste a Roberto García? Bueno, un partido muy... Buenas noches primero que nada a todos. Un partido muy fácil. Morelia cometió una falta en el primer tiempo. O sea, vamos, como de excursión para Roberto. Pero fíjate que hoy vi la mejor jornada sabatina en arbitraje de todo el torneo. Ah, mira qué bueno. Pero también con ayuda muchos de los equipos, ¿eh? Porque el promedio de faltas que hay en el fútbol mexicano en un partido es de 25 a 35 faltas. Hoy vimos muchos que no pasaron de 20. ¿Y sabes quiénes estuvieron muy bien, Felipe? Los asistentes. De la América, muy bien. De todos los partidos, de todos los partidos, la verdad es que estuvieron muy bien. Bueno, en el de Tigres-Monterrey, perdón. En el de Tigres-Monterrey, extraordinario los dos. Camargo y otro joven, Ayala, bastante bien los dos. Bueno, vamos con el resumen del partido entre América y Monarcas Morelia. Monarcas, la verdad es que dejó mucho que desear, muchísimo que desear. Ahí veíamos a Cuauhtémoc Blanco, sale con el 100, lleno en el Estadio Azteca, solamente esa zona en la que se está remodelando. Este iba a ser un golazo de Cuauhtémoc Blanco. No sé si las libertades, Paco, lo que ustedes quieran. Pero iba a ser un gran... Muy a su estilo, ¿no? Muy a su estilo. Hizo muchos goles así. Aquí no hay nada, ¿no? Se salvó de la amarilla. Barriga de Morales. Se salvó de la amarilla. Pues se cayó, no se iba... no se pudo detener. Se cae porque... Le maduro. Sí, ya no le... Aparece Dargo y Quintero, ¿no? Y cambia el partido, ¿eh? Y cambia el partido, Quintero. Primero con el servicio a Uribe y después con esta definición. Al aire o en un micrófono, en una entrevista, los americanistas van a decir todo lo correcto. Pero, ¿no le habrá incomodado al vestidor de la América tanta atención de Cuauhtémoc? No, no creo. No, yo no lo creo. Es más, hubo un momento al principio, en el primer... bueno, en los primeros minutos... Otro gol de Quintero. Otro gol de Quintero, donde parece que estaban tratando de darle en demasía pelotas a Cuauhtémoc Blanco. No tiene por ahí uno a Uribe Peralta que en lugar de pegarle, se la da Cuauhtémoc Blanco. En otras condiciones de fin. Es, es... bueno, aquí hacía Arroyo que siempre es grato que alguien, después de haber vivido ese momento tan amargo, se reencuentre con el gol. Perdió a su padre hace un par de semanas y reencontró vía la pena máxima el gol. Michael Arroyo, un buen futbolista de América que gana con justicia. Es inevitable entrar en el análisis con respecto a lo que sucedió y lo que ofrece Cuauhtémoc. Primero, establecer que es muy delgada la línea y que luego la gente interpreta que uno tiene algo en contra de Cuauhtémoc. Nada, lo digo abiertamente y lo he dicho hasta el cansancio y lo mantendré. Un histórico de nuestro fútbol, el máximo referente para mí de los surgidos en América como futbolistas y el máximo referente a nivel de selección. Con todo, y que Jerez, compañero nuestro, es el goleador histórico de la selección y muchos otros que habrán hecho cosas. Y Rafa Márquez que jugó cuatro copas del mundo. Para mí el más importante en la historia de la selección, Cuauhtémoc. Sin duda. Lo de hoy genera una decepción que es inevitable no manifestar. Por cómo abordó el compromiso Morelia. A mí que me perdone, Erpen, es un futbolista aprobado. Como lo superó hoy Cuauhtémoc en esa joya de gol que nos iba a regalar, porque su calidad está ahí y la sigue teniendo, esa no se pierde. Es inadmisible, incomprensible cómo supera a dos en el mano a mano con mucha facilidad. Y sí decepciona cómo Morelia hoy se terminó convirtiendo en cómplice de algo que solo ellos o no sé quién interpretó como una fiesta. No era una fiesta, era un partido oficial y había tres puntos en disputa y había un prestigio de una institución que respetar y que defender. Y no lo hizo hoy Morelia. Entregó el partido y resulta decepcionante que se vaya un histórico de nuestro fútbol en estas condiciones. A diferencia de América, que sí lo hizo, me parece, como profesionalismo, igual que Cuauhtémoc. Yo nada más he hecho andar la mesa y ustedes ahí le siguen. Sí. Hay muchos que estaban en desacuerdo con todo lo que se iba a generar hoy. Y le salió la América a final de cuentas. Y olvídense que si empezamos, es que si es americanista, que si es tal. Ganó 4-1. Se despidió de manera digna Cuauhtémoc Blanco. Ya se analizó durante la semana si era correcto, si el registro, que si era en partido oficial o amistoso. Gana 4-1. Se despide Cuauhtémoc Blanco. Llena el estadio y manejan un rating espectacular. O sea, le salió todo a América. A final de cuentas, no hay ningún pero. Si se lo preguntamos a algún aficionado de América o alguien de América, te va a decir, yo no le encuentro ningún pero. Mira, Ángel, cuando hay un problema en la cancha de fútbol, decimos, o fuera de, decimos, qué lástima que se olvide que el fútbol es entretenimiento antes que nada, que es un espectáculo, que es un show. Eso fue el día de hoy con Cuauhtémoc Blanco. Nos guste o no nos guste sus 43 años siendo alcalde de Cuernavaca, retirado hace un año. Hoy fue un espectáculo y tú lo has dicho. Rating, estadio lleno, emoción dentro de la cancha y todos los que lo criticaron hoy estaban viendo a Cuauhtémoc Blanco. Lo logró en América. De esto se trata el fútbol. Lo logró. Es un espectáculo. Y hoy lo lograron, Rafa. Es competencia. No, no, está bien, lo lograron. No voy a decir el nombre, pero me decía un amigo con el cual platiqué hace rato con respecto a este partido, no voy a citar, insisto, el nombre, me decía, pues es como los globetrotters, entonces, no, no es el fútbol, no es así, ¿eh? Entiendo que se cumplan con objetivos de entretenimiento y de... No, no, perdóname. Pero la falsa nueve, Rafa. No, es que no era un homenaje hoy, era un partido oficial donde había tres puntos en juego. Y no se te olvide que hoy Morelia se volvió a poner a 15 puntos de chivas. Morelia hoy está a 15 puntos de chivas para la permanencia. Pero ese es problema del Morelia. Por supuesto. Ah, no, no, me queda claro. Nosotros estamos diciendo... Como el registro ilícito es de la América y de la Federación, que son cómplices. Ahora no es ilícito. Está bien, Rafa. Ahora no fue ilícito. Está bien, y habrá que comprobarlo, ojalá mañana traigan... ¿Cómo más? ¿Qué otra prueba quieres? Es registro único. Tráelo, tráelo. ¿Qué trae lo que? ¿No viste la cédula de la semana anterior? Estamos analizando... No, no defiendas lo indefendible. El registro es ilícito. No, no estoy defendiendo lo indefendible. Yo no estoy defendiendo lo indefendible. ¿Qué pruebas quieres? Te estamos diciendo, cuando tú dijiste que iba a ser completamente al revés la situación, que le salió bien a la América. Eso es lo que te está diciendo, Sergio. No, me está diciendo que es entretenimiento y que hay que... No, es competencia. No, es competencia. No, es competencia. El culpable es Morelia. Ah, bueno, entonces yo quiero que el Morelia, el año que entra, va a decir, ay, pero qué padre estuvo el día de hoy. No, pero nada más que hoy perdemos la categoría. Rafa, pregúntale al dueño a ver si le parece. Este es problema de Morelia. Moléstate con el Morelia, no con la América. No, fue lo que dije. Fue lo primero que dije. Pero moléstate con... Estamos diciendo que le funcionó a la América. Y también te tienes que molestar con la federación que permite esto, que no estaba reglamentado. Ah, sí, sí. No, si me tuviera que molestar con alguien es con Morelia, que me parece que dejó mucho que estar en la cancha. No, no, eso está claro. Con los demás, no. Le salió perfecto a la América. Esa es una realidad. Yo no sé si lo planearon así, pero sí, sale redondo todo. Perfecto. Lo de Cuauhtémoc, el disparo al travesaño, Oribe Peralta hace un gol y va y lo festeja con Cuauhtémoc y genera una comunión con la afición, que quizás después de esas declaraciones que se malinterpretaron o no, estaba un poquito distanciado. No, no, ahora Oribe es un tipo que está con el pie derecho con la afición, llega Quintero, hace gol, 4-1, la gente se olvida de los problemas que había tenido el América previos a este encuentro y Cuauhtémoc se va como un grande. Y la verdad, la verdad, en el fondo de todo esto, sí hay muchas dudas, sí hay muchas dudas. Yo fui de los que dije, Cuauhtémoc no tendría que saltar a la cancha. Un homenaje con el estadio Azteca lleno, bienvenido, se lo merece. Claro. Se lo merece, es un ídolo y no es un ídolo que hicieron, es un ídolo que él, en cuanto a sus declaraciones, etcétera, etcétera, se lo ganó. Para mí no tendría que estar en la cancha, ya, salió a la cancha y jugó bien. No hizo el ridículo. Jugó bien, no hizo el ridículo. Para nada. Ahora, sí me queda claro, después de ver a Cuauhtémoc cómo lo ovacionó el estadio Azteca, yo no sé si es el ídolo de los últimos años de América o de la historia de la América o de la historia del fútbol mexicano. Yo no veo a otro personaje, a otro futbolista, generando lo que generó hoy Cuauhtémoc. Eso me queda claro. Es un ídolo como yo no vi a ninguno. No me tocó ver al Pirata Fuente, no me tocó ver a Horacio Casarín, no me tocó ver a ninguno como Cuauhtémoc. Me queda claro. Después la parte futbolística. ¿Qué vamos a hablar de lo futbolístico? Morelia sí deja mucho que decir. Mucho que decir. Morelia formó parte, por supuesto, de este homenaje o despedida, algo que no tendría que ser. Pero el que hay que cuestionar es a Morelia. Es un partido amistoso para Morelia, no un partido oficial. No, 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 está bien, está bien. Que te hagan eso, que te hagan la Cuauhtémoc entre dos. Digo, al que hay que reclamarles al Morelia. A mí me gustaría saber cómo se planteó el partido en el caso de Morelia. ¿Cómo plantearon el partido? ¿O sea, tú dices que se dejó Morelia? No, 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 no. No lo pregunto en serio, lo pregunto en serio. Pero no fue serio. Yo creo que no jugó con la seriedad que tenía. A mí no fue serio. No había una premeditación en cuanto al discurso de Mesa de, oigan, es Cuauhtémoc, déjenlo jugar. Eso te puedo asegurar que no. Meto las manos al fuego de que no, porque está de por medio el profesionalismo de un histórico como lo es Enrique Mesa en cuanto a la dirección técnica. Pero no sé si esto terminó permeando en los dirigidos por Mesa, que no, o sea, era realmente, sí, que no hizo el ridículo. No lo va a hacer nunca, nunca. Que se ponga en una cancha va a ser el ridículo un tipo fuera de serie como lo es Enrique Mesa. Y por eso te va a hacer casi un gol de bandera. Lo que dice Sergio, sí terminó siendo el show perfecto. Perfecto. Eso es. No más faltó el gol. Eso es. No más el gol. No más era el gol. Paco, a eso va la gente al estadio. Para eso se paga un boleto. En el primer mundo eso, Rafa. Rafa, tú y yo nos sentamos juntos a ver el partido. Y vimos el juego juntos hasta que estaba Cuauhtémoc en la cancha. Porque es lo que nos importaba. Lo logró en América. Pero igual lo hubiera visto si no estaba Cuauhtémoc. Yo entiendo lo que dices. Pero eso, lo que plantea Paco. Perfecto. Negocio redondo. Contra el Real Madrid o el Paris Saint Germain o el equipo que me digas en un homenaje a Cuauhtémoc. Y si quieres meter a Antonio Carlos Santos y a Brailoski y a Celada y a Reynoso, al que quieras. Adelante, bienvenido. Pero, en una competencia, resulta decepcionante que se presente un partido así. No lo veo. Por supuesto que lo es. No lo veo. Sabría el Morelia. Estoy de acuerdo. Pero ese es decepcionante. Es que no sabe, Rafa. El América tomó la responsabilidad. Claro. Como que era goleo. Claro. El América dijo, me la voy a jugar con el Cuauhtémoc. Pero con unas facilidades del Morelia, Sergio. Y le salió. Con unas facilidades del Morelia. Ah, yo lo sé, Felipe. Yo lo sé. Pero, Felipe, se arriesgaron. No puedes cuestionar hoy. No, no. A Cuauhtémoc. No puedes cuestionar hoy. A la América. Por eso, todo el que tienes que cuestionar es al Morelia. Correcto. Ese es el tema. Ahora, la gente de Morelia estará contenta. Eso fue durante las semanas. La gente de Morelia estará contenta con lo que vieron hoy. Los directivos. No. Que están peleando el descenso. O sea, estarán a gusto. Les metieron cuatro. ¿Y qué estará pensando la de América? No, no. Están felices. Ahora, esa es la diferencia. La directiva de América tomó riesgo. Tomó riesgo. Le salió. La directiva de América tomó riesgo porque pudo haber sido. No, no se han. Le impusieron el riesgo. Felipe, está bien. Pero lo tomó. Pero lo tomó. Al final, pudo haber sido que Cuauhtémoc, bueno, esa jugada que hace, como haya sido, termina de ser una genialidad. Sí. Lo es. La verdad, impresionante. Eso. Sí. Le pudo haber salido. Vaya, que no tocara la pelota. Así es. Que perdiera el América. Y estaríamos diciendo, irresponsabilidad de parte de la directiva. Claro. Van a haber consecuencias. La gente estaría muy molesta. No, la gente salió feliz. La afición americanista, tú lo decías. Todos querían que estuviera Cuauhtémoc. Le salió redondo. Yo te digo una cosa, Paco. Si pierdo de América, se iban más contentos con lo que hizo Cuauhtémoc Blanco. No, 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 no. Hoy iban a ver a Cuauhtémoc Blanco. No, 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 no. Por supuesto que hace más amena a la fiesta. Pero hoy iban a ver a Cuauhtémoc Blanco. Pero a ver. Hoy iban a ver a Cuauhtémoc Blanco, no a la América. Porque se vuelve fácil, ya con el resultado, juzgar. ¿Qué opinión les mereció la situación que se presentó en el transcurso del juego? Cero a cero el marcador cuando Oribe Peralta, teniendo una opción de acceder al gol, literal se esperó para dársela a Cuauhtémoc. Un error. Lo dijimos, estábamos en el estadio y dijimos, Oribe tenía la opción para hacerlo. Eso que hizo Oribe es de un partido de homenaje, perdóname, no de un partido oficial. A mí no me sorprende, por la personalidad de Cuauhtémoc, por lo que representa Cuauhtémoc, por eso yo señalaba que es el único jugador, el único jugador al que le puedes permitir lo que hoy se le permitió. Y el único jugador que va a ser retribuido como fue hoy por parte de la afición. Esa jugada coincido. Era para Oribe. Los jugadores de América estaban jugando para Cuauhtémoc. Para Cuauhtémoc. Si estuviera el descenso, si estuviera el descenso en juego el día de hoy, Cuauhtémoc no hace la jugada que hizo. Ya sé. Los jugadores de Morelia no se lo permiten. Claro. Bueno, avísenle al Morelia que el descenso está en juego, porque va a arrancar 13 puntos abajo hoy. Habrá que preguntarse los Paco. Habrá que preguntarse los Paco. Porque entonces aquí la suspicacia empieza a tomar forma y entonces empezamos a cuestionar si Morelia fue cómplice y prácticamente... No, 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 no hubo una predisposición, lo dijo Rafa, no hubo un mensaje anticipado, nadie les dijo señores, formemos parte de la fiesta, ahora, lo que vimos, en el resultado, en la actitud, en el comportamiento, yo sí pienso que formaron parte de la fiesta. Sí, pero... Pero se vio peor después todavía Morelia, eh. Pero inconscientemente, los envolvieron... No, 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 desde el inicio. Desde el inicio también, se vio mal todo el partido. Los envolvió la fiesta, Ángel, los envolvió la seca, la plática de hace 10 días. El homenaje a Cuauhtémoc, los envolvió. Y mira... Eran espectadores de primera fila los de Morelia. Yo, al profe Mesa, lo respeto, lo admiro y le tengo un gran cariño. A mí se me gustaría preguntarle por qué, cuál era la necesidad de declarar, previo al partido, señores, Cuauhtémoc merece un homenaje con un equipo grande. Totalmente. Con otro equipo que no sea Morelia. ¿A qué se refería con eso? ¿Qué necesidad de decir con un equipo de mayor jerarquía, de otro nivel, y no Morelia? ¿Por qué lo dijo? Para mí, y es mera interpretación, el mensaje entre líneas fue que por respeto, que vaya que Enrique es un tipo respetuoso, no se animó a decir, pues no en un partido oficial. Yo creo, ¿eh? No demeritó en lo más mínimo al Morelia como equipo de la liga en la cual compite y busca trascender. Lo hizo dando a entender lo que todos creemos, o bueno, por lo menos creo que es casi unánime esa opinión. Sí, en un partido del centenario conmemorativo contra un rival de jerarquía. A ver, Rafa... Pero la pregunta, ¿tú diriges al Morelia? Yo creo que está... No, sí, a lo mejor la forma en la cual lo expuso no fue la correcta, pero eso es lo que para mí quiso decir. A ver, una pregunta a todos. ¿Les parece que a América le faltó respeto a la liga y al rival? No, para mí no. Claro que no. No, América hizo lo que lo planeó. Se la jugaron. Salvo el tema del registro, salvo el tema del registro, es que es lo que llama la atención. Si estaba dentro de lo legal, no le faltó el respeto a la liga. Si no, la propia liga se faltó el respeto. Solita. Bueno, vámonos con el reporte. Sergio quiere que vaya con Temo Blanco al... Ahorita lo voy a platicar contigo, porque ya te vi sonriendo cuando te lo platicé. ¿Fuera del aire o...? Sí, sí, sí. Imagínalo, imagínalo. No, Sergio. Ahorita te estás riendo, pero lo sacas porque quieres que lo diga para disfrutarlo tú el próximo domingo. Cuauhtémoc en la banca del Omnilife, imagínalo. Imagínalo en un clásico su partido 400. Vámonos con las reacciones. No me canto. A los 43 años y casi dos meses de edad, Cuauhtémoc Blanco Bravo finalmente cumplió su deseo. Retirarse como jugador profesional con la camiseta de las Águilas de la América. El número 100 del conjunto azul crema con el brazalete de capitán jugó su último partido. Profesional con el equipo de sus amores y recibió el merecido homenaje de parte de un estadio azteca prácticamente lleno y que coreó cada jugada del Temo, incluido un balón que pegó en el travesaño, una cuautemiña antes de salir de cambio y desde luego el momento en el que abandonó la cancha al minuto 37 para dejar su lugar a manos de Darwin Quintero. Escuchemos las reacciones de los jugadores azul cremas y del propio Cuauhtémoc Blanco Bravo en su despedida del fútbol profesional. Y me voy feliz, me voy feliz, la verdad que estoy muy contento, estoy muy contento por el agradecimiento de toda la gente que me vino a ver, que me vino a oracionar. ¿Qué más les puedo decir? A mis compañeros también, que me dieron chance de jugar un rato con ellos. Y lo más importante que no era, como se los dije, no era una cascarita, me preparé. Hice lo que mejor pude dentro del campo durante 35, 37 minutos que jugué. Lo importante es que hoy ganamos, el equipo se va contento a casa, más la afición también se va muy contenta a casa. De saber que tenemos una semana larga para preparar este clásico y vamos a prepararnos con todo porque necesitamos sumar puntos. Varios jugadores del equipo de América como Oribe Peralta, Rubén Zambuesa y Paul Aguilar le pidieron una fotografía en la cancha Cuauhtémoc Blanco, quien siguió los festejos por la noche en uno de sus restaurantes en la Ciudad de México. Además, ahora las águilas tendrán que concentrarse en el Clásico Nacional de la próxima semana ante las chivas rayadas del Guadalajara. A saber si Ignacio Ambriz repetirá en el once titular con Hugo González como arquero y también el estado del delantero Darío Benedetto, quien no salió ni a la banca ante monarcas por una molestia en un tendón. En la Ciudad de México, León Lecanda y espía. Gracias a León Lecanda. A ver, Felipe, ¿cómo le fue a Roberto García? No había faltas. Bueno, Morelia cometió una falta en el primer tiempo. Yo dije, a ver si lo platicaba, yo solo preguntaba Paco como un defensa fuerte que siempre fue. Yo dije, a ver si Pellerano o a ver si alguno de repente da por ahí un llegue. Bueno, también fue el show. O sea, cometes una falta en todo el primer tiempo, te facilita todo. ¿Por qué no? Prácticamente estás de adorno. ¿Por qué no la subo, Felipe? Mira, este es un penal muy claro. Pero ¿sabes qué me gusta? Y quiero explicarlo porque la gente, los jugadores, el aficionado... Ahorita voy a comentar. Aquí, ok, lo amonesta y luego dice que habló. Yo quisiera ver a Roberto con un equipo de mayor nivel, grande, expulsar a un jugador de los grandes. De América. Porque lo hacen con un jugador que no causa problema. Con un equipo que nunca alza la voz. Yo lo quiero ver hacer esto con alguien que pese. Bueno, hoy le echaron uno a Tigres, le echaron a... Sí, sí, sí. Pero lo echaron bien. Pero no a Roberto. Ahora, nada más quiero comentar algo del penal. La gente y los jugadores están muy, muy este... ¿Cómo te diré? Cada que ven un penal, tienen que amoneste. El árbitro sanciona un penal y siempre quieren tarjeta amarilla. Es una mala costumbre que existe en el fútbol mexicano. ¿Pero esta no te parecía de amarilla? No, claro. Sí. Pero no todas las faltas son de tarjeta amarilla en los penales. No todas. Y aquí hay una costumbre pésima que los propios árbitros han creado. Hay un penal y tarjeta amarilla. No, la regla no dice eso. Puede haber una falta insignificante que es penal, pero no amerita tarjeta. Esa misma falta la vemos en media cancha y en media cancha no amonestan. Porque en penal sí. Es una mala costumbre que hay en este fútbol. Y ojalá y lo cambien. Me gustó que no amonestara a Roberto. Es de tarjeta, estoy de acuerdo. Pero no pasó nada, sí va una falta en todo el partido. No hubo faltas, eso es en serio. Vámonos y era pausa. Va, hay más partidos. ¿Quieres agregar algo? En las cáscaras no se le dio. Esto es un espectáculo, yo estoy feliz de lo que dio el show. No decías, lo que hacías en el clásico. Es un show, es un show. Ya el clásico.